CINENTRADAS.COM Diviértete todo lo que quieras. Cambia de peinado siempre y cuando empieces por un pelo sano. Las fórmulas con provitaminas del sistema Pantene han sido creadas para trabajar juntas, evitando que tu pelo se rompa y dejándolo más manejable. Para estar a la última, empieza por un pelo sano. Y diviértete. Porque tu pelo es único, Pantene ha creado Perfil Pro-V, un dispositivo que hace un completo diagnóstico de tu cabello. Encuentra en tu tienda cuál es el sistema Pantene ideal para ti. Seguimos el sendero por la ruta del arte. Esta vez no vamos a hablar del placer de viajar, sino de quienes hay detrás para que todo salga a pedir de boca. Técnicos que han aprendido en la formación profesional. 136 títulos para triunfar en la práctica. Formación profesional, el secreto de tu éxito. Eh, yo no soy Will Smith. Soy el doble de Will Smith. Y esto no es un cuponazo. Es el doble de un cuponazo. El cuponazo de los viernes. Ahora por 250 pesetas, 500 millones. El doble por el mismo precio. Claro, el plus. Las manos enlazadas, señal de amor, señal de tu alma. Canal plus y canal satélite digital. El regalo que todos querrán compartir. Y esta Navidad llevártelo te costará menos que nunca. ¿Soy tu mujer? No se preocupe. Irás recuperando la memoria. ¿Te acuerdas? ¿Nuestra casa? Me acuerdo. Ese es mi coche. No. Sea el primero en descubrir el nuevo pasado. Ya en su concesionario Volkswagen. Ups. Ya en su concesionario Volkswagen. Incluso un team suscilió. Ya en su de mis precipita. Ahora me comprometeis. Se me empieza. Gracias.